del santo evangelio según san marcos y llama a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos dándoles poder sobre los espíritus inmundos les ordenó que nada tomasen para el camino fuera de un bastón ni pan ni alforja ni calderilla en la faja sino calzados con sandalias y no vistáis dos túnicas y les dijo cuando entréis en una casa quedaos en ella hasta marchar de allí si algún lugar no os recibe y no os escuchan marchaos de allí sacudiendo el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos y yéndose de allí predicaron que se convirtieran expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban palabra del señor gloria a ti señor jesús